No se me sale solito la cabeza que me hace Ayer te vi, solita, esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque no sé si quieres ya Por ti pregunté y hace más un mes Te estoy con el bobo Tengo que tan ganas, tengo de besarte Te liando una foto y te imaginas mi ropa Te mentiría si me estoy loca por verte Pone el sellincito como te ves de culona Tengo que tan ganas, tengo de besarte Te liando una foto y te imaginas mi ropa Te mentiría si me estoy loca por darte Pone el sellincito como te ves de culona Tengo que tan ganas, tengo de besarte Tengo que tan ganas, tengo de besarte Tengo que tan ganas, tengo de besarte Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video Te voy a meter más pa' imaginarme tu culo en tanga Tente mi espalda hasta que el sol salga Esto es pa' calificar el cuerpo barba Barba Ayer te vi, solita, esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que no importa que no tengo de besarte Besarte Te mentiría si me estoy loca por verte Con el sellincito como te ves de culona Tengo que tan ganas, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin boca Tengo en serio así no tengo que contarte Con el sellincito como te ves de culona Tengo una foto y te imaginas sin boca Tengo una foto y te imaginas sin boca Te mentiría si me estoy loca por verte Con el sellincito como te ves de culona Tengo una foto cuántica DJ Patamix